Hola, buenos días. Soy Regina González del Departamento de Oportunidades y los invito a nuestra subasta de este sábado 12 de noviembre en punto de las 11 en nuestro nuevo salón de Andrómaco número 84. Aquí tengo el listado con las piezas que saldrán en dos días, que lo pueden consultar también en nuestra página de internet, mortonsubastas.com o aquí en físico. Y bueno, para empezar, los dejo con Alejandro Suari para que les muestre la selección de joyería. Hola, Regina, buenos días. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, como siempre todos los martes, vamos a presentar nuestra sección de joyería, presentándole los lotes más relevantes, sin esto dejar de hacer un lado, que la verdad vamos a tener piezas muy importantes en esta sección. Ahorita como primer lote les voy a mostrar un juego de anillo y pararetes muy bonitos, elaborados en plata paladio con tres rubíes, tres, facetados, de muy buen tamaño y con diamantes. Es una pieza espectacular, la verdad. ¿Quién dice que en un momento dado en morto no te puedes comprar una buena pieza de esta calidad por un precio muy bajo? Luego, posteriormente, también tenemos una pieza estupenda que los vamos a invitar a que, por favor, vengan a verlo, porque la verdad, o sea, viéndolo físicamente, se van a enamorar de ella. Es un juego de un pendiente con el par de aretes elaborados en oro amarillo de 14 quilates con tres zafiros australianos con cerco de rubíes y diamantes. Muy bonita la pieza. Otra de la misma calidad es otra pieza elaborada en oro de 14 quilates, que es un pendiente y par de aretes con tres esmeraldas, corte redondo, facetado, tres rubíes y diamantes. La pieza está perfecta, está como si verdaderamente la hubieran hecho ayer, está excelente y a muy buenos precios. Esta otra pieza es una pieza de las estrellas que tenemos para esta subasta, es un collar elaborado en oro amarillo de 14 quilates y tiene seis peridotos facetados en forma de cascada. La verdad es una pieza muy bonita, yo creo que elaborada más o menos por ahí de los años 70's, pero la verdad es una pieza excelente, es muy bueno que la vengan a ver. Venimos con una pequeña sección de plumas. Esta es una pluma fuente Mont Blanc, viene en su estuche original. Está elaborada en resina y tiene el punto en oro de 18 quilates, en oro blanco y amarillo, en muy buen estado. De hecho, estas piezas ya son muy pocas, las que ya se llegan a elaborar o las que hay en el mercado, pueden ver y viene en su estuche completamente. Muy bonita pieza. Después venimos con otra, este es un rollerball, también de la marca Mont Blanc, elaborado en resina color negro. También excelente la pieza, no tiene ningún raspón, está en muy buenas condiciones. Y vamos a mostrarles una pieza que es muy importante, es una pluma vintage de inmersión, viene toda grabada, elaborada en plata. Si pueden ver, tiene hasta su capuchón para ser cerrada. Esta pieza estuvimos investigando sobre ella y al momento de hacer la inmersión, corre la tinta por todo lo que es la espiral de la pluma y tiene más o menos para escribir cerca entre 50 y 60 letras para volver a hacer la inmersión. La verdad, una pieza lindísima, viene en un estuche de madera. La verdad, los invitamos a que vengan porque realmente es una pieza que vale la pena. Y por último, pues bueno, algo de relojería. Este es un reloj vintage de la marca Tissot. Sí, es una marca muy, es una marca, una submarca muy especial que se elaboró por los años 60. Es cronógrafo, elaborado en acero y acero dorado, trae un pulso de piel. Y la verdad está muy, muy, muy bonito. Así como también podrán ver que tenemos una gama de plumas de la marca Cartier, de la marca Schiffer, Parker, relojería. Tenemos Tissot, tenemos Citizen, tenemos diferentes marcas, reloj encendedores de la marca DuPont. Y bueno, o sea, joyería también tenemos bastante como para que puedan seguir viendo. Bueno, pues los esperamos para que vengan. Realmente, créanme que es una subasta muy atractiva y sí valdría la pena que vinieran a ver la pieza. Se los agradecemos. Gracias. Muy bien, bueno, ahora les enseñaré otro tipo de piezas que tenemos. Y bueno, aprovecho para mostrarles el salón de subastas que es bastante amplio. Tienen muy buen espacio y como todo es en una planta, la disposición de las piezas es más cómoda. Ah, bueno, tenemos aquí una fundición en bronce de Baco o Dionisio, que es el dios del vino, con una pantera, que es una escena muy particular de la mitología clásica. Una fundición en bronce. Y bueno, también aquí hay un comedor con vitrina. Tenemos, ah, una pieza especial, un sacacorchos, que tiene un diseño muy particular, ¿no?, en madera. Entonces, esta es una pieza que no todos los sábados tenemos. Y tenemos, este es un San Pablo del siglo XIX, que generalmente en oportunidades tampoco tenemos obra antigua. Entonces, es una muy buena pieza. También por acá, ah, estos son unas piezas muy especiales. Son tankas. No sé si conozcan las tankas, pero son un tipo de tapiz. Una especie de banderas que utilizan en la religión budista para las procesiones religiosas. Entonces, son piezas muy, muy especiales. Y tenemos varios lotes de estas tankas. Aquí pueden ver, aquí hay uno con un Buda azul. Y todo el textil. También por acá un par de copones. Y aquí tenemos otra pieza especial, porque es de finales del siglo XVIII. Que es un San Sebastián con San Miguel Arcángel. Y aquí podemos ver que los arcángeles siempre vienen ataviados a la manera de soldados romanos. Y bueno, al ser una pieza antigua tiene un poco de desgaste, pero es igual muy especial. Aquí tenemos un mosquetero. Y, ah, les voy a mostrar este baúl. Muy interesante. Tiene aplicaciones de piedras. Y está decorado con escenas cotidianas. Bueno, de la vida cotidiana. Orientales. Con soportes tipo garra. Y bueno, aquí tenemos más cuadros. Ah, entre ellos tenemos una pieza destacada, que es una serigrafía de Andy Warhol. Que aquí la podemos ver. Una serigrafía de Carmen Parra, con otro arcángel. Y bueno, aquí les puedo mostrar más muebles. Tenemos una mesa de juego. Y, ah, de este lado, en las vitrinas. Esta pieza también es interesante. Es una batea elaborada en madera laqueada. Entonces, a ver, les voy a mostrar. El acabado es muy bonito. Es mexicana, por supuesto. Y... También tenemos un reloj... De buró. Con un color muy... Muy, este... Llamativo. Y otro de nuestros lotes destacados es este acordeón. Como siempre, tenemos un par de instrumentos musicales. En esta ocasión es un acordeón de la marca Hohner. Es alemán. ¿No? Entonces, es algo diferente. Y otra pieza destacada es un chiquihuite de plata. De la firma Tane. También aquí pueden... Pueden ver. Es muy... Detallado. Y... Les voy a mostrar más de nuestras piezas chicas. Tenemos, como siempre, una selección de plata. Y en esta ocasión, también, marfiles. ¿No? Aquí podemos ver. Hay un pescador. Un sabio. Aquí, varios de ellos tienen detalles entintados. ¿No? Como este jinete y el sabio. Y también tenemos... Ah, otro. Unos impertinentes. ¿No? Para... Para que vayan al teatro. Y, bueno. De este lado, les voy a enseñar otras... Otras cosas de las piezas chicas. Aquí hay un... Una última escena en terracota policromada. Que es arte popular mexicano. Que podría parecer madera, pero es terracota. Y esta, inmaculada concepción, sí es una talla en madera. ¿No? Entonces, tenemos... Esa muestra. Aquí una guarnición. Creo que esta está sellada limón, me parece. Con un par de platos decorativos. Y, bueno. Una selección de vajillas. Tenemos en esta ocasión... Varias piezas de cristal de Murano. Como esos gallos. Ah, que tienen un acabado somerso. Aquí lo podemos ver. También tenemos... Más cristal de Murano. Unos cisnes. Ah, y esta pieza también es muy interesante. Es un tríptico. Y un plato. Por el artista Jesús Guerrero Santos. Es mexicano. Y está elaborado en cerámica y alpaca. Entonces, este plato tiene unos querubines. Y tiene su certificado. Y este tríptico. ¿No? Que también es temática religiosa. Y mexicana. Bueno, ya adoró. Y de este lado tenemos... Ah, tenemos unos relojes. Con diseños muy... Únicos. Como este. Que el modelo es Teardrop. Tiene una forma de gota. Son de la marca Dome. Los dos. De vidrio. Este es corrugado. Los dos tienen un mecanismo eléctrico. ¿No? Con carátula. La carátula es bastante parecida. En este caso es una carátula que gira. Y en este caso no. Pero son muy... Decorativos. Tenemos más cristal de murano. En este caso unas frutas. Y bueno, si me pueden acompañar de este lado para ver nuestra sección de muebles. Ahora tenemos aquí tapetes. Ahora tenemos aquí tapetes. Podemos ver el reloj. Un reloj grandfather. Con mecanismo de péndulo. Tiene decoraciones vegetales y orgánicas talladas en madera. Aquí hay otra escultura. Otro bronce. Que es un bufón. Que es una obra después de un artista francés que se llama Debout. Aquí está la firma. Es un bufón. Tenemos tapetes. Ah, estos bancos de jardín. Son japoneses. Tienen un diseño floral. Azul. Bastante combinable. Una sala. Podemos pasar de este lado. Tenemos... Ah. Un par de arbotantes también. Este es el lote número... No. No dice el lote. Bueno, y también tenemos una mesa. ¿De centro? Ok. Y bueno, esto sería... Sería un poco de los lotes destacados que tenemos para mañana. Los esperamos. Con mucho gusto. En punto de las 11. Pero abrimos desde las 10 para que vengan a ver la exposición. También los invitamos a hacer sus ofertas. Que pueden ser ofertas en ausencia. O en nuestras plataformas de internet. Y también presencial. Muchas gracias. 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 Gracias.